Ha llovido en la montaña estos días, ingresar al rincón más marginado de México, es sortear derrumbes, librar el fango, y encontrarse que cuatro de cada diez libros de texto se quedaron entrampados en el camino. Desde el 20 de marzo se suspendieron las clases, hasta esta fecha, pues estábamos sin educación, se implementó un método de entrega de libros gratuitos en el municipio, lo cual como un 60% ya llegó. Libros ni guadernos están de aquí, nada. Casi la mayoría de las mamás no fueron a la escuela, entonces no pueden enseñar a sus hijos, y están muy preocupadas por sus hijos, porque ahorita se están retrasando muchísimo. El maestro vino, pero dijo que todavía no le llegaban sus libros, que en estos días iba a llegar. Por eso aquí en la montaña la lluvia no escampa, sino que asusa y aísla. Dicen que como no hay señal aquí, o sea, viene así el maestro y le deja tareas, pero todavía no le llegan los libros. Siempre las comunidades marginadas son los últimos en recibir los libros de texto. Bueno, yo estudié en Lapa, pero regresé aquí. ¿Y por la televisión no han podido aprender? En apariencia, la COVID-19 no ha cambiado a la montaña. No hay cubrebocas, hay actividad, pero los niños no están en el aula. Están en el campo, están alimentando animales, están al pie de la carretera arriando valdes o cortando leña. Reinaldo fue parte de ese 60% de alumnos a los que sí le llegaron los libros de texto gratuitos. ¿De qué es? Ciencia y tecnología física y historia matemática. Él fue en Cochupa, recibió el libro y allá le dijeron que le dio su número en WhatsApp, eso lo va a sacar a su foto. Se compran ficha, pues, ficha de dos horas cuesta 17 pesos, porque aquí no hay internet gratis. El problema u obstáculo es que ¿cómo leer en español? ¿Y tú sientes, Reinaldo, que estás aprendiendo igual o te falta, está muy difícil aprender así solito? Dice que no, que no va a aprender así solito porque es tan difícil. Los padres no saben leer y que viene en español y nosotros hablamos en lengua mixteco. Y lo que pedimos nosotros a los maestros o a la autoridad educativa, al menos nos ayuden cada ocho días revisando esos libros o explicando las tareas para los niños para que no estemos en cero. A la entrada de la cabecera municipal conocemos a Maruca. Dice que sus hijos ya están olvidando el conocimiento. No, no le han llegado los libros. No le han llegado los libros. Le dijeron que vamos a comprar su guía. Ella va en Quintor y bien bonito ya se está aprendiendo sus nombres, sus vocales y ahora se le está olvidando, pues. Para que pronto vuelvan mis niños a la escuela. Se van trazando mucho. ¿Y que los libros lleguen? Pues el gobierno dice que ya en la televisión van a estudiar a sus hijos. Y a nosotros que no tenemos ni señal ni televisión, hay veces que se va la luz en dos días, en tres días. Esta es la del año pasado. Ajá. Pero también así vienen algunas que nos dicen que compremos y algunas están muy difíciles y no lo entendemos. Mientras más alejados de la cabecera, menos posibilidad de aprender por medio de la televisión. Dice que ahorita que no tienen clases, pues, este, le ayuda, así es. Apenas sembraron que van a limpiar milpas y todo eso. Se le llevan a los niños, pero también. En cuanto a la educación estamos muy rezagados y estamos sin nada ya de educación porque los niños a nivel básico, pues, se iniciaron las clases por vía internet, pero no todos tienen esa posibilidad o de conectarse, de contar con un aparato electrónico o celular para conectarse. Son más de 150 comunidades en la montaña alta y un total de 11,000 estudiantes entre primaria, secundaria y bachillerato. En Caguañaña, a pocos kilómetros en terracería de Cochuapa el Grande, la mayoría lleva tres semanas de escuela, pero sin libros de texto o televisión. Sí, extraña. ¿Sí, extraña? Sí. ¿Qué quieres aprender? Hablar. Hablar. Pero en español. Carolina, no, no. ¿Y tú? Cristina, no, no. Pues le saca su mesita. Sí. Sí, pero ahorita hay mucho sol, pero no importa porque ahora aquí tomamos más. Al cuidado de la abuela Josefina quedaron los tres niños de esta casa, mientras sus padres trabajan de jornaleros en Chihuahua. Tengo, yo no me voy a ayudar a nada más. Un día les enseño, otro día no. A veces hago mi quehacer y así lo voy a dejando. Sí me preocupo porque no tengo mucho tiempo para ello. Yo lo que le entiendo a estas hojas, entonces le voy enseñando. Los que no entiendan, entonces lo dejo. Y así le voy pasando hasta que se termine esta hoja. Pero esta hoja no lo dio de gratis, sino esto lo estamos comprando. Y compramos los colores, los lápiz, lo que necesitan los niños, todos lo estamos comprando ahorita. Pero no sabemos si está bien o está mal. Pero para nosotras está mal porque no tenemos dinero. Josefina aprendió el español de mayor, trabajando en una casa. En esta zona la lengua materna es el mixteco. En otra casa de la localidad nos topamos con Estefani, que no ha podido iniciar la secundaria. Que regresen las clases, que se acabe lo del COVID, para que podamos estudiar. Yo entré apenas en la secundaria, y no nos han llegado los libros. ¿Y entonces cómo estás estudiando? No estamos estudiando. Su hermano, en cambio, sí tiene libros. Mi hermano, el que está sacando sus libros, él va a entrar a primero de primaria y solo estudia los lunes. Porque ustedes no tienen tele, ha de ser. ¿Cuál es el de los maestros? Los maestros solo dieron cuatro libros y ya. Las libretas nosotros las compramos. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy bien! ¡Bravo! Prácticamente el diseño de la educación a distancia, pues queda inútil ante las necesidades y las carencias que tienen los alumnos de Reacción Montaña Alta. Cada uno comparte un relato propio, único, pero que lleva a un mismo lugar, con libros o sin libros, sin maestros. Educarse es un gran reto. Betty tiene la fortuna de que su hermana hable español, por haber trabajado en los campos agrícolas de Culiacán, siendo apenas una niña, y de que tengan un libro de letras usado. Un librillo de puro abecedario, ya tiene muchos años, lo ocupamos nosotros en la primaria, ya tiene como cinco años. Aquí en Yosondacua, pues vienen muy a veces a dejar trabajo los maestros y los niños están muy retrasados. Ardilla. Ardilla. Escalera. 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 Aquí no hay radio tampoco. Y los niños sufren mucho aquí porque no tienen televisión. Tasha. Tasha, yo también a ti. En un patio central de la comunidad, al saber de nuestra presencia, se juntan niños y niñas de primaria. Que no tengan libros, levante la mano. No tienen libros. ¿Alguien tiene televisión para aprender? ¿Qué quieren mucho? Que llegan los maestros. Y que lleguen los libros para poder aprender. Aún más lejos está San Marcos. Al llegar, vemos que como los libros hemos tocado sus puertas y campanas demasiado tarde. Esta comunidad aquí en la montaña de Guerrero vivía o se construyó en torno a la escuela, porque la escuela es muy remota. Con la pandemia, al no haber clases, las personas regresaron a donde está su tierra, dejando esta comunidad completamente abandonada. Se fue todo, no hay trabajo aquí, no hay lana, dice. Se fueron a Chihuahua. Hay una escuela, pues hay maestros, dos maestros. ¿No viene ahorita? No, no, vinieron. La montaña de Guerrero tiene 11 mil estudiantes. Pero difícilmente podría uno decir que están aprendiendo o cursando el ciclo escolar. Su distancia los tiene en un mundo en el que la COVID no es una enfermedad que los contagie fácilmente, pero sí que ha sido un lastre que los mantiene en el último vagón del futuro. Ese vagón que trae la mejor educación. Gracias.